Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron ya. En que cruce de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, el que yo nunca me olvido, y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la caula sea de oro, no deja de ser prision. Escúchame, hijo. ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? ¿Qué estás hablando, Dan? No quiero volver a México. No modo, Dan. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y he olvidado el español. Los mexicanos, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me halle, y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la caula sea de oro, no deja de ser prision. Adiós. Adiós. Adiós.